Skynet vs Ultron, ¿Quién ganaría? Por un lado está Ultron, inteligencia artificial materializada en cuerpo robótico. Este posee fuerza, resistencia y durabilidad, proyección de energía y control sobre las máquinas, creación y regeneración, así como análisis cibernético. Es un experto en estrategia y robótica. Puede volar y la capacidad de realizar cálculos con precisión sobrehumana. Por el otro lado está Skynet, inteligencia artificial que lidera las máquinas en las películas de Terminator. Posee análisis cibernético y control sobre las máquinas. Despliegue por toda la red, es estable y no puede ser apagada. No tiene núcleo fijo y es capaz de controlar toda la parte militar de los Estados Unidos. En un combate de Skynet vs Ultron, Ultron tendría pocas probabilidades, ya que Skynet tiene mayor control logístico y organizativo, así como ventaja táctica y logística. Sí, sé que Ultron tiene los sentinelas, pero no cuentan con armas poderosas, por lo que será mejor que Ultron se arrodille ante su nuevo señor supremo.